Flamengo lo logró, está en la Copa Libertadores Pese a perder 3 a 2 en esta revancha Frente al San Pablo Que empezaba ganando con gol de Kaká a los 40 minutos del primer tiempo Y Flamengo decíamos por la ventaja que obtenía en el primer partido Pudo ganar Juan ponía el 1 a 1 empujando un pase de Petkovic Y Petkovic con esa maravilla del tiro libre Mírelo ahora desde atrás Ahí está Por afuera de la barrera, en el ángulo la pone, no llega nadie ahí Vamos a agarrar el Flamengo 2 a 1 Sin embargo el San Pablo es un muy buen equipo Nada que ver con el Flamengo, ¿no? Es un muy buen equipo Ahí va a dar vuelta el partido El árbitro, Marcio Reciende, ve penal en esta jugada Que Franza va a transformar en gol Se ponía 2 a 2 Y en el acumulado era 7 a 5 a favor del Flamengo Recordemos el 5 a 3 de la primera final Ya muy cerca del final, faltaban nada más que 2 minutos Y otra vez Franza con ese tiro de afuera del área Ponía el 3 a 2 para el Sao Paulo, pero no le alcanzaba Y el Flamengo finalmente Se queda con esta edición de la Copa de Campeones Que le permite Disputar la Copa Libertadores El año próximo Que el Flamengo no disputa Desde el año 1987 El equipo del Lobo Zagalo En la Libertadores Desde el 2000 Para la fecha